La princesa que esperaba Que me muero por tu vida cuando veo esos ojos Que me quedo sin sonrisa cuando doblas esa esquina Porque no me queda nada cuando te vas a tu casa Vuelve, vuelve, porque ya te has ido, estoy vacío Vuelve, si no es tu sitio, ven conmigo Tienes el poder de hacer conmigo lo que quieras Quiero saber si te mueres por mi vida Sientes esa cosa extraña tú también Y quiero volver Sentirte siempre cerca que me mires y morirnos de placer Que me muero por tu vida cuando veo esos ojos Que me quedo sin sonrisa cuando doblas esa esquina Porque no me queda nada cuando te vas a tu casa Vuelve, vuelve, porque ya te has ido, estoy vacío Vuelve, si no es tu sitio, ven conmigo Tienes el poder de hacer conmigo lo que quieras Ahora eres la jefa y antes era yo Y me muero por tu vida cuando veo esos ojitos Que me quedo sin sonrisa cuando doblas esa esquina Porque no me queda nada cuando te vas a tu casa Vuelve, vuelve, porque ya te has ido, estoy vacío Vuelve, si no es tu sitio, ven conmigo Tienes el poder de hacer conmigo lo que quieras Alegría esa jefa y antes suena